El ejército sirio reactivó una base aérea clave en Alepo con ayuda de Rusia. El ejército sirio ha reactivado la base aérea de Jirá, en la provincia septentrional siria de Alepo, con ayuda de los militares rusos, informaron el 22 de enero fuentes progubernamentales sirias. La base aérea, situada a unos 66 kilómetros al este de la ciudad de Alepo, estuvo fuera de servicio durante años. El 12 de febrero de 2013, fue capturada por militantes del movimiento Arar al-Sham y de varias facciones del ejército sirio libre. Menos de un año después, cayó bajo control del ISIS. Las SAA liberaron la base aérea el 12 de mayo de 2017 del grupo terrorista y la tenían totalmente asegurada el 29 de mayo. El ejército sirio reactivó la base aérea a principios de este mes en una ceremonia inicial a la que asistieron altos y ciales del grupo militar ruso en Siria. La base aérea cuenta con una pista principal de 3,1 kilómetros de longitud y dispone de 12 refugios reforzados para aeronaves, algunos de los cuales fueron destruidos durante los combates con el ISIS. Imágenes de la ceremonia de reactivación revelaron que el ejército sirio ha desplegado sistemas de defensa antiaérea de corto alcance Pansir S-1 y de medio alcance Buk M-12 de fabricación rusa en la base aérea, estacionada cerca de frentes clave con el ejército turco en el norte de Alepo y las fuerzas kurdas en la vecina Raqqa. También se ha creado en la base aérea un nuevo centro de adiestramiento para operaciones especiales y aerotransportadas en apoyo de la 25 División de Fuerzas de Misiones Especiales de Élite del Ejército de Liberación del Sudán, conocida sobre todo por su antiguo nombre de Fuerzas Tigre. Además, los militares rusos mantendrán su presencia en la base aérea. Un número indeterminado de aviones de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas ya han sido desplegados allí. La reactivación de la base aérea de Jirá servirá de apoyo a las operaciones aéreas sirias y rusas en toda la región septentrional. La base aérea también cierra una gran brecha en la red de alerta temprana y defensa aérea de Siria, limitando los movimientos de las Fuerzas Armadas Turcas y de la coalición liderada por Estados Unidos. Cabe señalar que Rusia lleva varios años trabajando para ampliar su presencia militar en el norte de Siria, centrándose principalmente en Alepo, Raqqa y Al-Azhaká. Gracias. 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 Gracias.